El que te di el mes pasado ya te lo vas a... Uy, ya se le metió el diablo a ese indito. Y un indio socoleado de demonios hace pedazos a la gente. ¿Por qué se divorcian las personas? Porque se les acabó el amor como cuando al camión se le acaba la velocidad media cuesta. ¿Cómo se va a acabar el amor? Si el amor cada día crece, Cristo cada día crece en nosotros. Si la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Pero nosotros no vamos con la muerte, nosotros vamos con Cristo. Y si usted de verdad es hijo de Dios, ¿qué te puede decir, no? Problema número cinco, casarse, casarse por interés. Te dije problema número uno, casarse con una persona que no sea llena del Espíritu Santo. Te dije problema número dos, casarse con una persona que no es cristiana, evangélica. Te dije problema número tres, casarse con la pareja que Dios no te dijo. Y te dije problema número cuatro, casarse sin amor. Y cinco, casarse por interés. Y el carro que andas es tuyo, lo estás pagando. ¿Por qué no estás pagando? ¿Tenés papeles? Sí. Estoy sola. Estoy ofreciendo su mercadería. Estoy sola. nos está casando porque lo amas y no por papeles como se casa el diablo así por ver si está la gente enredada y el carro que andas es tuyo lo estás pagando, es alquilado tengo 7 carros más, casémonos somos locos otros se casan con la persona porque ella es bonita porque ella es bonita es el muñeco de la colonia pero trozo de aragama una gran malcriada tipo que a los 3 meses va a estar arrepentido de haberse tirado ese bulto el cardio loco se va a berrear por interés nada porque el interés un día te va a descubrir te va a quitar la máscara cuando no alcances el objetivo no vas a tener otra que irte no vas a poder me voy a casar con esta señora tiene 7 casas con 2 casitas que me deje y ya la hice me gasté mi vida por andar de bolo pero aquí hay aquí hay un caballito en el que me voy a subir 2 casitas no me caen más las vendo guardo para la taúl se acabó la historia el interés te mata por interés se han matado las parejas por interés se han mandado a matar el uno al otro 6 problema número 6 tenéle cuidado a esto casarte con una persona con un carácter del diablo perdonen y esto tal vez si se da contigo será bendición pero la mayoría de gente con carácter satánico ya no está su pareja con ellas hombres con carácter diabólico están solos hombres cuartiones tienen el evangelio no vale eso no hermano casado con una vieja con un carácter maldito duro levantate vos levantate vos maldito y vos que no me arrastra a las 11 aleluya un hombre un hombre casada con un uno una mujer casada con un hombre con mal carácter que paga por caer mal bailate duro yo conocí a mi jefe yo en el ejército estuve mucho y conocí a mi jefe y decía yo y decía quitanía perdonen mi jefe va a traerme la mi esposa y ya yo dije carito desde Guatera hasta San Salvador buenos días hija fulana soy el atero vengo a traerla ay hijo porque no veniste hasta mañana y porque uy el carácter de ese malacate bueno imagínate que ni está aquí pues ya me tiene aturdida que yo ya no sé ni en qué día estoy era tanto ese mal carácter que le había infundido que aún sola ya estaba en real ya te quedo como era la la presión de ese endemoniado de ese carácter satánico que aún lejos la tenía presionada y se ha y